Vamos a localizar al robot. Muy buenas, vamos a encontrar al robot y todos los pasos a seguir hasta dar con él, ya que tenemos que hacer tres misiones antes de que podamos encontrarlo. Las tres misiones son tres partes divididas de la principal llamada inteligencia artificial. Para activarla tendremos que ir inicialmente a Sandenís, os dejo la localización exacta, ir al lago y conocer a Marco Dragic y probar o testear su invento, un barco tiledirigido en el que tendremos que evitar o esquivar las minas y derribar los veleros. Pasadas 24 o 48 horas, vamos a por la segunda parte, ir a la casa de Marco Dragic al norte de Anesburg y ayudarle a capturar unos rayos en una tormenta eléctrica para almacenar energía. La tercera parte, volver otra vez a la casa de Marco Dragic transcurrido 24 o 48 horas, veremos el cadáver de Marco y cogeremos la lámpara eléctrica. Allí ganaremos el trofeo inteligencia artificial. Vamos a ver indicios y pistas de quién fue el culpable, así como sus intenciones de dominar el mundo. La verdad es que tenía en mente un plan maquiavélico. En una apariencia frágil, ahí vemos el cadáver. Posteriormente estaremos leyendo varias notas y determinaremos quién es el culpable del asesinato de este científico. Esa es una de ellas. Ahí vemos el dibujo, cómo dibujó ya el robot autómata. Y sus intenciones, la verdad es que es sorprendente. Conocidos ya el autor y sus pensamientos, nos vamos a por el robot. Donde estará localizado al norte de Ambarino, a la izquierda de Colter. Ahí teníamos al robot a lo lejos. Voy a realizar el corte primeramente para que veáis exactamente la localización. Y ahora posteriormente las imágenes de cómo interactúo con él. Aunque la verdad es que poco hay que decir, ya que solo pronuncia la palabra papá. Intento interactuar, hacer algo más con él y nada. Le disparo y deja de pronunciar esa palabra. Y parece ser que muere. Pues ahí le tenemos otro personaje o máquina sorprendente del mundo Red Dead Redemption. Muchas gracias por ver el vídeo. Os recuerdo que tengo más de 100 de lugares, armas, personas y objetos singulares del mundo Red Dead. Para disfrutarlo, suscribiros. Saludos de Fran Zamora.